hola a todos bienvenidos a lo que probablemente sea el final de rain cold muchísimas gracias a todos por haberme acompañado hasta hoy sé que no os lo puse fácil cuando había quick time events y no me cabe duda de que muchos de vosotros estaréis en desacuerdo con mis opiniones acerca del juego tanto con las positivas como con las negativas que siempre hay desacuerdos en internet lo importante es que sean con besitos ese es el mío continuemos en el último episodio se reveló finalmente y de haberlo si no lo visteis porque ahora voy a espoilear que yuma era el número uno en realidad no se llamaba yuma ni siquiera sabemos su nombre yuma era el cocinero raro aquel me cago en mi vida shinigami posiblemente haya regresado al libro lo que sea y ahora vamos a ver alguna clase de epílogo me han dicho que hay dlc del juego quizás sea con los con los verdaderos con los verdaderos compañeros a ver yo ahí tengo una cosa vale lo dejé en suspenso en el último capítulo mentalmente no estoy procesando sus muertes porque no me encaja una de dos o ya estaban muertos desde el principio porque los mataron en el tren pero los resucitaron como sea creando creando homúnculos que no sé si pueden crear homúnculos todavía aunque tengan todavía ese equipo allí ni cuánto tiempo tardarían en hacerlo pero los resucitaron como homúnculos y les cambiaron la memoria para que pensasen que sí que habían ganado en el tren lo que sea y me los dieron para que me ayudasen o lo que nos encontramos allí era falso vale porque nos encontramos charcos de sangre rosa los detectives venían de fuera así que o era todo mentira o no eran los cadáveres de los detectives lo que vimos vamos allá más lluvia dice alguien creo que sinigami como siempre o igual es la chica hasta hace poco odiaba esta lluvia pensé que sólo era oscuridad y tristeza ya han contado la verdad de que toda la ciudad eran homúnculos pero ahora lo veo diferente es una lluvia que nos protege cuando la miro parece una extraña ilusión la lluvia no cae sobre mí sino que soy yo quien sube hacia ella cuando me meto en metanfetamina al menos eso es lo que parece bueno supongo que ya basta de sentimentalismos por hoy como sería el momento de darse cuenta de que mataron a sus otros yoes toca ir de compras en en bollitos de carne yam 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 epílogo rain ahora no debería tener a sinigami entiendo de hecho ni siquiera debería recordar a sinigami aunque no sé muy bien cómo va a funcionar el no recordar a sinigami o ya no tengo nada que ver con yuma ahora voy a ser kurumi primero un chabasquero nuevo si ese no te cubre para nada las piernas empieza a pensar que la lluvia no está tan mal no pensé que fuera a sentirme así nunca desde luego recontextualiza no lo que no sé es hasta qué punto se lo creen hombre supongo que cuando salió el son un rato y algunos se volvieron un poco locos se hizo bastante creíble pero a ver incluso con el kobe había negacionistas imagínate con el tema de en realidad eres un clon hola kurumi tengo tu pedido es justo aquí tachán el último modelo de chubasqueros de la corporación amaterasu protege tanto de la lluvia como del sol ooooh esa fue la solución a lo mejor gracias vaya está claro que amaterasu ha cambiado ahora incluso crean productos para nosotros hasta hace muy poco se dedicaban principalmente a la exportación así que nunca supimos que hacían bueno hacían los paraguas dron pero todo cambió cuando el señor makoto tomó las riendas de amaterasu y canai si es verdad es bueno tener un negocio local que defiende los intereses de nuestra gente de nuestra ciudad obviamente espero que sigan exportando artículos para que siga llegando dinero a canai bueno seguro que el señor makoto puede controlarlo y el perrete espera el perrete también es un clon tiene razón gloria el futuro de canai por cierto a qué viene esa bolsa tan pesada vas a alguna parte no me había dado cuenta hasta que lo has dicho pero es posible que en realidad sea de sujico pero por qué iba a decir lo de que nos protege si es de sujico salvo que él sea en fin va a decir una parte si algo así ya veo bueno cuídate que tengas buena lluvia igualmente buena lluvia a ti también me gusta la expresión la verdad lo siguiente de la lista es eso hidratante corporal que vas a la playa me empiezo a preocupar un poco ponte la loción en el cuerpo ponte la loción en el cuerpo tío este juego tiene tanto potencial colega o sea es que él está ahí está ahí los personajes top algunos de los misterios son top me da rabia los detalles colega los detalles el tema de que la traducción no esté totalmente ahí creo creo que es en el subterráneo el tema de que la traducción no esté totalmente ahí donde coño estaba el subterráneo aquí el tema de que no se revelen las cosas el momento concreto que se tendrían que revelar alguna que otra cosa de los controles esto podría haber sido el mejor de todos podría haber sido el mejor tío perdona tiene la hidratante corporal que te pedí claro o que tienes una hidratante corporal especial que te protegerá de los dañinos rayos del sol parecía muy raro que no se pudiera encontrar alguna solución es perfecta para los homúnculos perfecta para nosotros los homúnculos no me puedo creer que me esté acostumbrando a decir eso ahora sólo necesitamos una palabra que nadie más pueda decir y enfadarnos mucho en twitter no me lo hubiera imaginado nunca pero si es la vida fue todo muy repentino aquel día el señor makoto pero aún así cuesta aceptarlo y no estoy hablando sólo por mí todo el mundo piensa lo mismo por ahora creo que deberíamos tomárnoslo con calma si podemos aceptar las cosas poco a poco podemos vivir nuestras vidas con más esperanza cierto después de todo somos inmortales tenemos mucho tiempo además tomamos la decisión todos juntos después de votar en el referéndum elegimos seguir al señor makoto así que sí como he dicho tenemos que tomárnoslo con calma y vivir con esperanza sí creo que tienes razón cuánto tiempo habrá pasado desde el final ahora le toca sí tengo que comprar un mapa el mapa el mapa el mapa el mapa dónde coño está el mapa sale con un iconito entiendo que es que tengo a lo mejor que ir a otra zona para llegar mira ya no se puede pasar por ahí por si acaso estaba en la zona donde solía estar el submarino qué habrá sido entonces de los detectives he maldecido muchas veces esta lluvia pero nos estaba protegiendo desde el principio es muy sorprendente ¿verdad? aunque nos han dicho que nuestros cuerpos no son normales supongo que esta es nuestra nueva normalidad así que seguiremos fieles a quienes somos y disfrutaremos así de nuestras vidas de acuerdo vamos allá pero tampoco quiero pasar porque claro cuando algo tiene problemas y cosas buenas es muy fácil que se te quede la cabeza en lo negativo y a mí el juego me ha gustado no vaya a ser que alguien se quede con la idea de que no es solo que precisamente si me hubiera dado igual no habría dicho nada pero como me gusta me dan rabia esos puntos que lo alejan de la grandeza ¿sabéis? desde aquello la gente de la ciudad ha dejado de comer empanadillas de carne ¿y ahora qué coméis? nadie las quiere ya ahora que sabemos de qué están hechas creo que es una respuesta normal sí pero ¿cómo funciona? puede que nuestros cuerpos sean artificiales pero los corazones siguen siendo humanos pero no se supone que tenéis que comerlas o fallan vuestros procesos físicos si me dijeras que es en plan de que ya os da igual que fallen los procesos fisiológicos y que os estáis suicidando en masa no comiendo quizá lo entendería pero por la conversación con la señora da la sensación de que vuestro plan es vivir mucho tiempo no se puede pasar por ahí vivir mucho tiempo y tal hay un icono como de ¿por aquí? no es que hay un icono como de estos de tráfico y me está dejando ah arriba me está dejando súper confuso porque no sé qué me quiere decir el icono de tráfico en plan de ¿no se puede pasar con coche por aquí? porque no, no era arriba tampoco ¿no se puede pasar con el coche por aquí? porque hay un accidente o sea ¿qué me estás queriendo decir? tío, bajo no está subo no está ¿a dónde? oh, el sitio este no queda mucho tiempo tendré que ceñirme la lista vale, ¿cómo coño? ah, no espera, espera, espera había una puerta aquí pues no pensé que la había vale, aquí hemos mirado y no había nada he bajado y no había nada iglesia iglesia no gente no sé he guardado una captura no soy capaz de seguir el mapa perdón ah, mapa de canai vale mapa de la zona aquí pero pero ¿cómo hago? es que está en gris pero si bajo sigue en gris y si subo sigue en gris entonces ¿quién eres tú? no me hables todo el mundo camina sin preocupaciones por el mundo el mundo camina por el mundo ¿qué cojones tengo que hacer aquí? porque nunca se pone nunca se pone amarillo el el icono en el subsuelo no es pero antes me subía las rejas estas de arriba y tampoco era mira un policía que ya no nos da miedo no, no parece que haya nada que me lleve más arriba de lo que ya estoy no tengo ni idea de cómo puedo llegar a lo mejor era hablar con esta señora ¿vas a la academia en serio? seguro que tienes mucha clase allí también hay muchos estudiantes normales oh, qué respuesta tan seria tienes mucha clase la verdad es que no bueno, ¿quién soy yo para juzgar? vale, no no tengo ni puta idea de qué quieren de mí pero es que ninguna en absoluto tío es que no 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 hay objetivo es que arriba no es y abajo no es es que nunca se pone amarillo siempre se queda en gris ¿qué está pasando? no no puedo seguir gente oh, oh sí que había para subir me cago en mi vida me cago llevo llevo dos horas perdido no sé si lo cortaré o no igual lo dejo para que os podáis reír de mí pero este ¿veis que el icono está en gris? yo buscaba en plan de por el subsuelo y por arriba y tal y buscaba vine por aquí a lo no, pues no hay forma de subir más creo que no hay más pisos y al final estaba aquí estaba aquí y me cago en mi vida venga es verdad que aquí estuvimos una vez eso es pasarse sí, soy muy torpe siguiendo mapas ¿qué ha pasado? como se han levantado las restricciones de importaciones la librería no puede recibir revistas de todo tipo pero hay muchos ídolos masculinos a los que no conozco ¿qué debería hacer? ¿a quién debería elegir? no te vas a coger a ninguno tengo que comprar más revistas debo trabajar más para poder tener más ídolos tomar cocaína para trabajar más para comprar más cocaína para trabajar más buena suerte o no, a lo mejor le conviene no tenerla ahora hay mucha más variedad de libros que antes ídolos masculinos la corporación omatoria se debía controlar todo lo que llegaba a la población pero ya no hay motivo para tener miedo ahora la gente puede comerciar con lo que quiera por eso tengo toda esta cocaína esto, perdona va a ser el... espera ¿llegó a morir al final el... tesorero de los otros? no, ¿verdad? ah, agüita dadora de vida no me acuerdo con permiso lo siento, ¿en qué puedo ayudarte? tienes lo que te encargué el mapa, ¿verdad? ¿quieres el mapa del mundo? sí, eso es ahora que Canai ya no está aislado puedo pedir libros de todo el mundo estoy tan feliz que no puedo evitar leerlos todos por eso me he quedado ciego y llevo estas gafas entiendo, ha pasado mucho tiempo desde que pudimos interactuar con gente de fuera de la ciudad ha habido muchos problemas pero el señor Makoto se está encargando de las negociaciones así que seguro que todo acabará bien seguro, claro que sí en plan de it will be ok it will be y lo han traducido por lo será yo entiendo que es que les han dado muy poco tiempo o algo así porque hay muchas cosas de traducción que son muy como de como de traducción de fans ¿sabéis? de eso de no terminar de entender el inglés y pasar alguna que otra por Google Translate e intentar darle sentido después se me hace muy raro que una ha tenido que ser una compañía profesional porque es lo lógico pero entonces o no les dieron el juego y solo les dieron texto tal cual y eran plan de venga traduce lo que te he mandado que te jodan que a veces hacen eso, ¿vale? por eso a veces las traducciones de fans superan a las oficiales porque a veces a la oficial no les dan la cosa pasa también con los doblajes que a veces solo les dan el rectangulito de la boca del personaje y se las dan en desorden para que no puedan adivinar la trama y no la puedan espoilear pero entonces claro tienen problemas para interpretar porque no saben que están diciendo pues se lo hacen también a veces en las traducciones y a lo mejor fue eso lo que les hicieron el señor Makoto es alucinante aunque lo decidió el referéndum acabó rápidamente con el aislamiento y prometió negociar con el gobierno unificado aunque dijo que era su forma de reparar lo que había hecho estaba listo para entregarse pero se lo impedimos con aquel referéndum sinceramente no tiene que obligarse a trabajar tan duro sería horrible si se desmayara de agotamiento ¿puede siquiera? quizá los homúnculos no se cansan no lo sé seguro tú eres un homúnculo ¿no sabes si te cansas? sea como fuere será mejor que no trabaje demasiado es el líder de Kanai y de los homúnculos tenés razón la convivencia entre humanos y homúnculos no ha hecho más que empezar en fin sobre ese mapa del mundo ¿por qué te han dado ganas de tener uno? esto es un secreto lo siento va de una chica del instituto enamorado ¿eh? 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 la siguiente parada es la última tengo que tener mi valioso paquete múltiple de ramen instantáneo vale ahora que sabemos que hay más niveles en esta ciudad de los que nunca supusimos adivinar que era carne humana lo de los estos era fácil descubrir descubrir dónde coño estaba el nivel de la librería eso fue lo verdaderamente difícil eso eso fue lo que requirió toda mi inteligencia vale uy no quedan tiendas de empanadillas de carne pero los restaurantes de ramen han ocupado su lugar viva Yuma Coco Head okurumi hola pareces ocupado pues sí pero es genial para el negocio y digo yo al irse del del sitio este y olvidar a Shinigami olvidaría también todo lo que pasó desde que perdió sus recuerdos y entonces ya no recuerda a esta chica ni nada porque se me hace tan raro que no aunque puede ser mucho tiempo después y que se haya ido de la ciudad y ya está pero es genial para el negocio tengo que ir a inspeccionar las inauguraciones de nuestras tres ubicaciones nuevas por un extraño giro del destino apareció en cara y usó su pasión por la cocina para preparar ramen al final convirtió ese ramen en algo con todos los nutrientes que necesitan homúnculo estás de coña la solución simplemente era que la comida fuese nutritiva en serio pues nada Yuma Coco Head pasará la historia y obviamente está delicioso todo el mundo lo dice El destino puede ser todo un enema aunque al principio hice un trato con él acabé siguiéndole hasta aquí por culpabilidad al principio esta ciudad fue un impacto para mí pero pude abrir el restaurante de ramen de mis sueños así que creo que venir aquí fue la decisión correcta aunque en serio el destino puede ser muy raro Sí opino igual ¿Puedes darme un paquete múltiple de ramen instantáneo? Por ahora necesito como para un mes ¿Un mes? Claro pero ¿por qué necesitas tanto? ¡Es un secreto! ¿Vas a ir a visitar a Yuma? Gracias ¿Quieres comer algo ya que estás aquí? No y no Muy bien que tengas buena lluvia Sí buena lluvia a ti también Sale con el tema este de recoger el ramen Con eso ya está todo he completado los preparativos Debería ir a la agencia de detectives nocturnos más vale que me dé prisa si quiero llegar a tiempo Vale Me van a explicar ahora si al final si se suponía que eran los nuestros o si como me parece a mí no podía ser Ahora entiendo que ya Oh espera a lo mejor ahora ya no están aquí A ver me estoy yendo yo como muy como muy convencido porque solían estar pero ahora a lo mejor les volvieron a dar su Mira mira Ah no si orilla del río vale vale Decía yo a lo mejor ahora por fin les devolvieron la oficina original que tenían y están de puta madre pero porque aunque no ha pasado mucho tiempo porque a ver ellos no envejecen yo estaba pensando a lo mejor esto es 100 años después pero sigue Yuma ahí el verdadero Yuma y no ha envejecido así que tiene que ser poco tiempo después pero ya ha habido un referéndum y ya se han adaptado y tal o sea que mínimo un mes ha tenido que pasar porque han descubierto hasta la cura contra lo de la carne humana pero no parece que no tío como pudieron rehacer el submarino incluyendo los papeles entiendo que eso significa que ya los habían estado que ya los habían estado espiando desde un principio pero aún así ¿sabes? como copiaron los papeles pero si volviendo a lo que decía antes me daría mucha rabia que la gente pensase que no me gustó el juego porque me gustó mucho pero yo os digo es que hay detallitos tío un añito más les tenían que haber dado bueno pues en marcha no me creo que vayamos a decir adiós a este lugar después de todo lo que ha pasado lo voy a echar de menos hemos compartido muchos recuerdos aquí pero la partida no es más que el inicio de una nueva aventura no nos olvidemos nada antes de Izarvela no nos olvidéis joder no os olvidéis de nada antes de Izarvelas princesa tu maleta que ya te olvidas de algo es verdad hola a todos todavía estabais aquí me alegro de haber llegado a tiempo Konomi has venido para vernos partir ¿dónde están los otros? ¿has venido con alguno de mis fans? no estoy solo yo a lo mejor les daba demasiada vergüenza venir eso debe ser de su hijo eso debe ser pobrecito espera ¿dónde está Vivia? ¿Vivia qué haces? oye Kurumi supe que si me quedaba dentro de una maleta alguien se me llevaría los viajes largos son agotadores ¿creéis que sobrevivió por eso? todos los viajes pueden ser mortales no hay paz ni tranquilidad no cambias nunca Vivia vaya os marcháis de verdad ¿eh? tras el incidente nos quedamos en la agencia para ver qué pasaba pero nuestro trabajo aquí ha terminado esta ciudad estará bien entonces ¿a ellos no los llegaron a raptar en aquel momento o los raptaron pero consiguieron escapar? porque al final yo supuse que no estaban muertos pero no nos dijeron exactamente cómo les fue a lo mejor de eso va el DLC igual el DLC es qué hicieron ellos mientras tanto eso sería interesante sí ha llegado el momento de bajar del escenario no queda bien que se queden un montón de detectives por aquí eso no es verdad para mí los detectives son héroes Kanai es libre si alguna vez nos necesitas vendremos volando en tu ayuda también he hablado con Makoto si alguna vez Kanai necesita detectives puedes llamarnos cuando quiera puede llamarnos cuando quiera Halara Nightmare estará a tu servicio bueno miremos el lado positivo ahora que sabemos que nuestro prota era el número uno seguro que tiene dinero para pagar su deuda a Halara obviamente mi tarifa no es barata entonces ¿a dónde iréis? pues ahora volvemos al cuartel de la OND no sabemos qué pasará después bueno ¿hay cuartel de la OND al que volver ahora mismo? seguro que nos encargarán otro trabajo la organización mundial de detectives son unos esclavistas pensaba que la SD había sido bombardeada durante aquel ataque terrorista oh venga ¿cuántas veces te lo tengo que explicar? la grabación de la explosión que vimos era un montaje ¿un montaje? entonces no ocurrió ¿por qué iba alguien a hacer eso? ¿con qué objetivo? todo fue obra de Makoto no fue lo único que se inventó también simuló nuestras muertes preparó ropa idéntica a la nuestra y busco esqueletos parecidos a nuestras complexiones corporales la verdad pensé que todos estabais muertos no me quiero que te la colara Kurumi no nos puede matar nada había cartas escritas por todos y dijeron que parecía vuestra letra al parecer fue gracias a la coalescencia de Makoto los talentos son algo formidable no esperaría nada menos del homúnculo del número uno ¿homúnculo? ¿no te enteraste de nada? ¿fubuki? ¿por qué no lo entiendes? ¿cuántas veces te lo tengo que explicar todo? lo siento tengo la mente como loca desde que inalamos aquel humo blanco yo creo que ya estabas un poquito así de antes ¿sabéis cuánto hace de eso? después de desmayaros os despertasteis estados en el piso superior de la torre de Kanai ¿verdad? sí en la habitación de Makoto estuvimos atrapados allí mientras estuvimos encerrados se libró la batalla final Grumito estabas allí ¿no? sí pero solo para la mitad la verdad y pensar que todo esto fue para el enfrentamiento final no era más que un plan de Makoto para atraer a Yuma que representó el papel principal cielos es increíble pero como casi todo lo de esta ciudad aún así me cuesta entender todavía que Yuma fuera el número uno de la OND eso vosotros como lo descubristeis porque Kurumi no estaba ¿verdad? cuando se descubrió sí ni siquiera yo me di cuenta lo raro es que no se diera cuenta Bivia que os da mil vueltas a todos ¿eh? o sea ahí están los detectives maestros Bivia y Yuma Bivia probablemente es el mejor detective de todos si unís a los detectives maestros y Yuma quizás estén más o menos al nivel pero Bivia de por sí totalmente overpower ¿quién se hubiera imaginado que mi colega era el mejor detective de la OND? Antigua mejor detective de la OND ya había dejado la organización menudo desperdicio para él abandonarse su cargo como número uno su carta de dimisión se envió antes de que perdiera los recuerdos esperaba que al abandonar las cosas cambiaran en la organización mala idea en esta nueva era un detective debe seguir sus propios lemas para resolver cada caso él dio los primeros pasos para convertir eso en realidad creo que es encomiable a lo mejor yo también debería abandonar el trabajo de detective es cada vez más agotador creo que tú no estás abandonando por exactamente los mismos motivos te rindes muy rápido pero donde se metió Yuma el antiguo número uno creo que es correcto llamarle Yuma suena mejor desapareció sin mediar palabra no tengo ni idea de donde podría estar si a ver yo me puedo imaginar que al terminar todo si olvidó a Shinigami a lo mejor olvidó todo lo que ocurrió en general pero aunque no sea así parece que se dio cuenta de que la situación estaba solucionada y dijo vale lo logré y dedujo al instante que si no tenía memoria es que había terminado el contrato y ya estaba y se fue a otro lado a hacer otra cosa supongo y se fue corum seguro que tú también estás preocupada que esto no sé si preocupado es la palabra correcta oye quiero contaros una cosa a todos vas a buscarlo ¿verdad? ¿eh? no hace falta ser detective para ver que llevas una mochila enorme ¿de verdad vas a intentar buscar a Yuma? ¿sabes a dónde fue? ¿todavía quieres ir? todavía no me he despedido de hecho me niego a decir adiós me me lo he pasado muy bien con Yuma siempre he admirado a los detectives e investigar con uno fue un hecho sueño realidad fue un sueño hecho realidad perdón por eso quiero estar con él aunque ahora sea diferente para mí Yuma siempre será Yuma venga si vas a confesar tu amor por él díselo sin más no no me refería a eso además siempre he querido viajar por eso le pedí permiso al señor Makoto para hacerlo bueno si tienes la protección y tal irá bien seguro que lo encuentro nunca subestiméis mis habilidades como informante es verdad yo creo que puedes hacerlo Kurumi un detective maestro que es el antiguo número uno de la OMD y una informante homúnculo buena pareja creo que haríais muy buen equipo bueno deberíamos ponernos en marcha desde que lo dejó la OMD está sumida en el caos el cargo de número uno sigue vacante adelante Vivia muy pronto se celebrará en elecciones para elegir al nuevo tenemos que ir a casa rápido será como las elecciones de cazador puede que mi nombre a mí mismo me ha suspirado si encuentras a Yuma dale recuerdos y dile que todavía espero que me pague cierto la monedita la monedita se la está dejando al jefe en plan para que pagues el río estigio adiós adiós hasta pronto kurumi si alguna vez decides abandonar a Yuma por mí llámame cuando quieras jajaja de sujico cuando lo hagas espero que también me presentes a tus amigas y a las amigas de tus amigas pero si ya tendrías novia en ese caso imbécil nos vemos cada uno a su manera por lo que se ve adiós kurumi volveremos a vernos en nuestros sueños jajaja en los tuyos seguro gracias por todo de sujico es difícil decir adiós pero todas las aventuras conllevan una despedida pues bien debo continuar con mi propia aventura por favor cuídate kurumi y por supuesto también tengo que hacer gracias al jefe nadie se llevó a vivir al final con todo mi corazón adiós a todos hubo quien espera volver a verte por el mundo algún día y esperemos que fubuki se acuerde de ella no hubo suerte maldita sea no se me lleva a nadie genial caminar cansa mucho ahí estaba bastante cómodo sé que puede sonar a chiste malo siendo lo que eres pero quiero morir algún día esa palabra es ofensiva para ella todo el mundo se ha ido yuma no me rendiré eso que es una carta una foto vale debería irme también jefe yako muchas gracias he conocido a mucha gente y he aprendido una verdad muy importante todo gracias a esta agencia de detectives de verdad estoy muy agradecida y se fue y ahora termina o hay algo más espero que no vuelva a haber un asesinote en el oriente express querida kurumi siento haber desaparecido de repente creí que debía hacer un pequeño viaje o sea que se acuerda de lo que ocurrió a partir de ahora pienso viajar por el mundo hay ciudades por todas partes que siguen necesitando detectives quiero erradicar todos sus misterios sin resolver y hacer feliz a todo el mundo así que debo irme ese es mi sueño el libro y también una promesa importante que le hice a alguien mientras quiero que te quedes este libro lo estaba pensando antes cuando termine algún día vendré a recuperarlo o sea que al menos parcialmente lo recuerda algún día dice puede que sea inmortal pero no tengo tanta paciencia estaba pensando yo antes que una posible secuela ¿sabéis? de esta y Shinigami tendría coña sobre todo porque a Shinigami le caía muy mal pues a lo mejor va por ahí la cosa no tío ojalá lo hiciesen porque esto ya os digo hay que pulir hay que pulir un montón pero yo veo posibilidades lo malo es que yendo sola si le pasase algo está muy jodida para recuperarse pero bueno parece que aunque el sol les afecte si les deja de dar el sol se vuelven a poner bien así que malo sería ¿no? que no se solucionase es el fin entiendo que esto es el fin porque ha sonado muy fuerte pero no hay nada en pantalla la lluvia gente no se está reineando el code si no se está reineando el code vale ahí he estado ya os digo ha habido creo que el el mejor y el peor caso son el mismo ¿fuera de coñas? a ver a mí el caso del tren me gusta porque tiene tiene bastante sentido para cosas que pasan incluso después el caso de Nailman no está mal creo que lo mejor del caso de Nailman del caso de Nailman son la enorme cantidad de trucos de habitación cerrada que tiene el problema está como ya dijimos en su momento en que no las aprovecha bien porque se las saca de encima muy a lo pam 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 y ya está creo que le faltaba un poquito de dramatismo ¿vale? esto es como en una actuación de magia no basta solamente con que el truco sea bueno tienes que presentarlo de forma que tenga impacto también como con los chistes ¿no? por mucho que el chiste sea bueno si tú lo cuentas sin gracia o de forma monótona o a destiempo te lo cargas me parece que les pasó un poquito con algunos de los trucos del caso de Nailman luego el mejor y peor caso que os decía es el del doctor Huesca se liaron innecesariamente yo creo me parece que llegaron a un punto en el que no sabían resolver y entonces eran en plan de oh si Huesca les pidió que entraran porque improvisó en ese momento que mataría a uno y como sabía que solo iba a entrar uno y no iban a entrar los cuatro no lo sabía y como es que lo pillaron desprevenido por la espalda si él los había invitado a entrar porque estaba sordo y decidió no mirar a la puerta a pesar de que sabiendo que está sordo y no sabía cuando entraron no podría usar su propio plan cosas de ese estilo que tuvo el caso ¿sabéis? que es en plan de ¿por qué? hay muchas cosas muy guays en este caso todo el tema de lo del jefe y tal estuvo súper bien traído ¿y por qué hicieron eso al final? no lo entiendo pero ya os digo en general el juego me gusta pero me da mucha rabia que es que no sé si ha sido tiempo o que ha sido pero tiene ese tipo de problema que tienen los guiones cuando no cuando no los dejas reposar y cuando los tienes que terminar muy rápido a mí me da la sensación de que ha sido eso que por el motivo que fuera tuvieron que que acelerar más de lo que realmente querían también es verdad que salió primero para la Switch y luego para las otras cosas eso también podría indicar que a lo mejor iban a a destiempo a lo que se suponía que querían hacer la verdad no lo sé pero es posible que es posible que en el futuro saquen una versión algo revisada con algunas cosas pero no creo dicen que el DLC está muy bien ¿vale? no lo tengo lo tendría que pillar y no sé si lo haría ahora porque esta serie le ha costado un montonazo sobrevivir pero quizá en el futuro ¿sabéis? si el final de la serie se mantiene bien y pasado un tiempo veo que el resto de la gente que no se la terminó en su día se la termina de verdad podría estar bien hacerlo porque la verdad es que ya os digo de lo que más me gustó del juego fueron los personajes ¿no? que les pillas cariño y la verdad es que estaría bien saber más de ellos no sé si el DLC es la búsqueda de esta chica si el DLC es algo extra de los detectives que dejamos atrás pero sea lo que fuere tengo interés la verdad es que si fuera por mí yo lo jugaría la verdad no os voy a mentir y aparte de eso pues creo que ya lo comenté todo cuando cuando terminamos el último ¿no? ahora no sé si a lo mejor partir el último episodio que ya teníamos para que este quede un poco más largo tengo que ver los recuerdos que teníamos y que no vimos y que este quede un poco más largo o dejar como estaba el último capítulo y este que sea más cortito que hoy un capítulo más cortito en el canal tampoco viene mal de vez en cuando que últimamente no dejo de subir vídeos larguísimos y a lo mejor os viene bien algo que no llegue ni a la hora para poder decir vale hoy puedo vivir un poco no soy esclavo de Rangu por completo porque un poquito sí a ver a ver personajes favoritos ya os digo los detectives me han caído bien todos de su hiko se pasa de pervertido es como que tiene cosas que me caen bien ¿vale? porque es un poco tonto y los tontos entrañables sabéis que a mí me gustan pero se pasa de pervertido yo creo que si fuese un galán que no cuadra simplemente me cuadraría mejor que si que si fuese el pervertido que es ¿sabéis? alguien que a lo mejor intenta invitar a cenar a las chicas o lo que sea y le sale mal pero que no esté en plan de sí chicas colarme en vestuario ese tipo de mierdas son las que me lo me lo echan para atrás si fuera solo lo otro fuera tonto sería en plan de pobrecillo piensa que sabe ligar y no sabe luego Jalara a mí me gustó bastante la verdad a lo mejor es un poco el tema de el primer compañero siempre es el que te cala más pero me me gustó el rollo que tenía de de querer dinero aunque en realidad lo hace porque le gusta su capacidad deductiva su poder estaba bastante chulo para este tipo de juego estuvo bastante bien luego Fubuki la verdad a mí me despierta todo el instinto paterno ¿vale? Fubuki a mí me despierta el instinto paterno muy fuerte así que la quiero Bivia es el mejor detective de todos las cosas como son uy esto la ciudad nueva en la que está Yuma bueno Yuma ya me entendéis ¿alguien ha visto a mi hija? por favor necesito información Dios y es que la ciudad del polvo Dust Code lo hemos conseguido ha sido fácil me estáis enfadando y no os gustaría haberme enfadado ¿habéis visto a esta chica? tiene cara de prota y se está investigando un asesinato ¿en serio? ¿otra vez? joder pues he venido al lugar correcto aunque no sé por qué sigo vestido para la lluvia espero que no sea la chica vale let's go las manos rezando al cielo creo que está en Miami yo creo que está en Miami gente y no estoy intentando decir Hawaii que me confundía todo el rato entre Hawaii y Miami en Yakuza no porque no sepa geográficamente donde están confundía el nombre me parece que está en Miami me ha dado muy fuertemente la sensación Rain Code vale vamos a ver si puedo ver los recuerdos vale darle a continuar me lleva los créditos otra vez ahí están charlas detectives que salí aquí y no lo vi se ha añadido información sobre el capítulo a las pistas de estatuillas genial vamos a ver la última charla que tenemos del jefe Yaku no las encontré todas sabíamos que no las iba a encontrar todas si acaso si hacemos el DLC algún día podemos buscar en YouTube las que las que me falten eran muy random de encontrar gente sé que venía una pista ahí pero no se podía estar siempre a eso y sinceramente con las pantallas de carga que hay yo no me iba a patear más la ciudad de lo necesario para encontrarlas de acuerdo estamos en la misma página guay entendedme os las he estado cortando os garantizo que no son todas como esta de ahora vale oye ha habido veces en las que me he quedado hablando durante las pantallas de carga y a lo mejor os pensáis que ese un minuto o algo así de pantalla de carga era todo lo que había no es cierto incluso en esos casos muchas veces me había callado al principio y empecé a hablar a medias o me callé al terminar lo que quería decir y corté lo que faltaba vale he visto pantallas de carga de minutos no me no me podéis pedir más mi paciencia tiene un límite oye Yuma ¿puedo pedirte un favor? ¿el qué? esto ¿cómo te lo digo? ¿por qué dudas? tú no eres así jefe cierto después de todo somos amigos sí entonces te lo diré bueno te apesta el sobaco ponte eso delante vale yo esto ¿podrías prestarme un poco de dinero? no hostia que dolor la forma tan tajante de decírselo colega la forma tan tajante de decírselo pero ¿por qué? has dicho que éramos amigos sí pero no tengo dinero no puedes pedirle peras al olmo vaya me habían dicho que los jóvenes de ahora tenían muchos ahorros ¿pero de dónde has sacado esa gilipollez imbécil? si el problema es el contrario no sé si habéis visto que en las noticias sacaban cosas en plan de los ahorros que tendrías que tener a X edad y era una cosa en plan de a los 20 16.000 euros ¿qué dices cabrón? si eso no lo tiene ni Dios hoy en día solo los privilegiados ¿para qué necesitas dinero? tú deberías tener más que yo bueno últimamente he estado bebiendo de más por lo que mis gastos no paran de aumentar pero eso no es culpa tuya cielos mis empleados no tienen corazón ahora entendemos por qué bebía ojalá me cayera de la nada un trabajo mega rentable si tuviera las habilidades de un detective maestro podría ganar dinero con facilidad sí sí opino lo mismo un detective maestro podría ganar muchísimo dinero si usará sus habilidades en beneficio propio ¿verdad? me pregunto por qué estos tipos trabajan como detectives no lo entiendo para nada quizás solo la gente que de verdad tiene esa ansia de trabajar como detective los puede manifestar porque de hecho Yuma sí los tiene pero tú no hablando de eso tú has conocido un montón de detectives maestros ¿verdad jefe? sí claro ¿has visto alguna habilidad especialmente alucinante? me pregunto qué otros tipos de detective maestro hay por ahí fuera habilidades alucinantes para mí todas eran alucinantes porque yo no tengo ninguna pero entre todas la que me daba más escalofríos era la de poder escuchar la voz interior del culpable ¿eh? ¿eso no los haría imparables como detectives? solo si encontraban al culpable sí se considera el mejor as en la manga de la O.M.D. verla con mis propios ojos me deprimió ¿de verdad puedo llamarme detective cuando hay un monstruo así haciendo este trabajo? tienes razón me hace dudar de mí mismo de hecho me derrumbo cuando me comparo con cualquiera de los de aquí no sirve de nada desarrollar un complejo de inferioridad solo por no tener habilidades la gente juega con las cartas que les tocan aunque te toquen cartas horribles a veces solo a veces puedes utilizar el poder del comodín ¿has oído hablar de Joker's Big Boner? rápidamente contexto Boner hoy por hoy en inglés significa empalmada de pene tener el pene duro pero en su día era broma o triquiñuela ya sabéis entonces hay un cómic de Batman que es la la gran polla empalmada del Joker y el Joker está en plan de la ciudad temblarante mi polla empalmada y similares todo el rato en plan de look at my boner joker's big boner ay dios es magnífico es como el green lantern que no dejan de decir que la luz es muy queer what a queer light what a queer power llevaba la capita que llevaba pero no tener ningún talento es como si no te hubieran dado ni una carta eso no es verdad puedes hacer cosas porque no tienes ninguna ¿de verdad? sí confía en todos mis años de experiencia estoy seguro bueno ¿tienes algún ejemplo? creo que es mejor que lo descubras por ti mismo ¿vale? ¿qué opinas? eso es que no tienes ninguno necesita más factores tú no tienes ninguno piénsalo ¿qué puedes hacer sin habilidades? una investigación lenta y segura una investigación lenta y segura puedo tomarme mi tiempo con cada paso eso lo puedes hacer sin habilidades pero también podrías hacerlo con ellas no me estás ayudando tienes razón entonces ¿puedo hacer algo aunque no tenga habilidades? ¿sé cómo se siente la gente normal? sí exacto aunque si tuvieras la habilidad de leer la mente podrías entender los sentimientos de las personas y usarlo pero nunca podrías unirte a ellos como los pobres ser igual que la mayoría de la gente es una herramienta muy potente para un detective por eso no hay motivo para sentirse abatido aunque no tengas ningún poder especial vale lo tendré en cuenta jefe a veces dices cosas muy profundas ¿a veces? ¿qué se supone que significa eso? maestro ahora es más triste lo que pasa después oh que por cierto me habéis seguido diciendo cosas súper bonitas de la actuación de voz en este la verdad no sentí que hiciera nada especial que no hicieran otros pero he visto un montón de comentarios de que bien actúa Rango la verdad es que me llega al cocoro porque sé que yo no soy un actor ni soy la gran cosa pero coño lo intento y la verdad es que es bonito cuando ese intento cala en la gente esto es medicina para el alma ¿la lluvia? que me digan cosas bonitas de la actuación de voz aparte de de las cosas feas de los quick time events que merezco por completo ¿qué haces Calara? ¿eh? yo podría hacerte la misma pregunta el jefe me pidió que hiciera algunas compras te he visto de casualidad el jefe me pidió que hiciera algunas compras te he visto de casualidad Calara ¿por qué miras fotos de gatos a oscuras? jajajaja yo entiendo 100% a Calara sinceramente ¿estabas mirando? vaya es verdad que estás mirando fotos de gatitos ha sido un farol precisamente tú jajajaja jajajaja como ya la había visto alguna antes se lo inventó y cuadró esto no pero ya te había visto mirar fotos de gatos antes ¿tienes un gato o algo así? no es más que una foto no es más que una foto de un gato mono me relaja por eso la llevo encima comprensible ¿quién no? oh ¿de verdad? ¿qué? ¿tienes algo que decir? no nada de eso solo me alegro de ver que tienes un lado humano no no esperaba que fueras amante de los gatos no me sorprende sé muy bien que no encaja con mi imagen por eso oculto mi amor por los gatitos espero que entiendas que no se lo puedes contar a nadie claro no lo haré si no pam moneda en el ojo pero ¿por qué te gustan tanto los gatos? la gente a veces pregunta ¿por qué tengo tantas monedas en la mesa del escritorio? la respuesta fácil sería deciros que las voy quitando de la cartera y me olvido de guardarlas en el cajón de arriba para montarlas en montoncitos y llevarlas al banco pero la respuesta real es que aspiro a ser tan guay como jalara algún día lo de los gatitos lo tengo controlado lo de lanzar las monedas no y lo de los misterios más o menos a veces lo resuelvo que lo flipas y a veces tengo la respuesta delante y no la veo es un problema general en mi vida ¿por qué te gustan tanto los gatos? es como que a más complejo mejor se me da pero me ponen un misterio directo y es algo ¡buah! ¡qué difícil tío! una puerta justo delante de mis narices irresoluble y todo ¡Ranko por Dios! yo necesito un compañero de detectives ¿sabéis? alguien que pueda resolver las cosas normales y luego ya si se atasca que me pregunte a mí porque significa que era que era de mi rollo no es cosa tuya pero no quieres que se lo cuente a nadie ¿verdad? ¿es una amenaza? ¿de verdad me estás amenazando? no, no no me refería a eso claro, el surfeira que si no lo va a contar ¿qué más da, no? eres más valiente que el día que te conocí los gatos me gustan porque no es un tema sencillo ¿qué crees que es lo mejor de los gatos? ¿eh? lo mejor esto su forma su libertad todo su mayor encanto es difícil elegir sí ¡exacto! ¡lo sabía! ¿eh? no hay manera de determinar la mejor característica de un gato los elementos que los conforman la información que emiten todo es igual de valioso entiendo además puedo enumerarte todos los encantos que tienen los gatos y hablar de ellos con sumo detalle y yo estoy totalmente dispuesto a que hagamos eso juntos empecemos con los temas obvios por ejemplo su fragancia no me gusta como suena esto se está poniendo demasiado intensa la cosa a lo mejor Jalara está feliz de poder hablar por fin con alguien sobre gatos porque esa cara suya suele estar oculta tienes que parar esto pronto o no acabaré nunca esto si te gustan tanto los gatos ¿has pensado alguna vez en tener uno? hombre los gatos me dan alergia tío yo llego a ser alérgico a los gatos y me muero pero porque me daría igual y lo tendría igualmente y moriría por algún motivo cuando los toco la piel me empieza a picar mucho me pasa cada vez que lo intento cielos ¿quién me hizo así? ya veo es una pena que Jalara tenga alergia a los gatos pensar que un detective maestro tiene una debilidad como esa no puedo evitar sentir compasión la verdad maestro parece que Jalara y tú habéis estrechado lazos todavía más pobre Jalara que putada ostras que rápido ha empezado este ni un minuto llegó en comparación ¿sabes? ¿qué pasa? menudo suspiro más exagerado ¿qué ocurre? Jopin ¿por qué tenías que ser un tío? ¿eh? ¿eh? esto eso no me lo esperaba tenía muchas esperanzas ¿sabes? cuando el jefe dijo que iba a traer a alguien nuevo esperaba que fuera una chica joven y mona pero ha sido un chico joven y mono y que al ver mis increíbles héroecas hazañas poco a poco se enamoraría de mí entonces acabaría siendo un romance secreto entre oficinas todo guay y sensual pero en vez de eso el jefe nos trajo un niño sucio y con amnesia todas mis esperanzas se fueron al ganete pero si tú también eres un niño pequeño desujico el único que tiene la culpa de tu desilusión eres tú mismo ¿qué? cualquier tío se habría hecho ilusiones no serás tú el autor de latina la latina ¿no? así somos los tíos no me metas en el mismo saco que eso es tan normal como no lavarse las manos después de ir al baño no me metas en el mismo saco que eso y mucho menos si estás tú en él ¿eh? qué puto asco yo me lavo las manos qué rabia has jugado con mi pobre corazón ¿eh? espera ¿en serio te has mosqueado por eso? ¿por qué no iba a ser en serio? lo digo más en serio que nunca creo que estás exagerando pensaba que lo decía medio de broma no de veras va a ser un peñazo si sigue así a lo mejor puedes hacer algo para animarlo ¿pero qué debería hacer? si cocino algo no que moriría las relaciones en el lugar de trabajo no son buena idea no te sirva ya ¿y yo qué? ¿eh? ¿pero qué dices? por supuesto que no ya me imagino pues entonces ¿sabes? de todas formas no creo que sea buena idea tener una relación con alguien de trabajo quería ver su reacción no ha sido muy impactante la verdad pensé que iba pensé que iba o a negarlo muy fuerte o a dudar un poco cualquiera de las dos me habría valido pero ha sido una cosa muy meh no es buena idea tener relaciones con alguien del trabajo me engaña baja esos humos ¿sabéis que en Estados Unidos prohíben a gente tener relación dentro de una misma empresa y tal y cual? que puedo entender hasta cierto punto la lógica de que a la empresa no le guste pero es en plan de tú solo eres una empresa o sea cómeme los huevos que me digas que no puedo estar haciendo manitas en el cuarto de las escobas en horario de trabajo vale te lo compro me parece bien pero que me digas que yo cuando me voy a mi casa fuera de horario de trabajo no puedo follar a otra persona adulta que me quiere follar a mí lo siento colega tienes no tienes poder aquí de hecho eso me suena que una empresa tuvo problema con ello hace unos años otra vez porque pasa mucho que es que fueron tuvieron una sucursal en Alemania y en Alemania les pasaron los manuales de trabajador de Estados Unidos y claro no cumplían con la ley porque les querían obligar a trabajar más horas de las que eran sin la paga que tenía que ser les querían mandar no tener las vacaciones que tenían que tener cuando no era así y no les dejaban tener relaciones si si en plan de estar casados y trabajar juntos en la empresa y vamos los denunciaron y tuvieron que pagar una pasta porque es que todo era ilegal es que es como lo de los coches que no se pueden vender varios coches americanos aquí en Europa porque directamente no son suficientemente seguros para existir y allí está atropellar niños porque no los veo bueno salir con alguien del trabajo es una cosa pero dudo que estés preparado para las relaciones nadie sabe cómo piensan las chicas mejor que yo sabes cuánto pienso en chicas a lo largo del día una cosa es pensar en tetas y otra cosa es pensar en chicas no me refería a eso de sujico la cosa es que no sé si un mujeriego como tú sería capaz de estar en una relación con una sola chica así que creo que deberías evitar ese tipo de cosas ¿entiendes? ¿eh? teniendo en cuenta lo atractivo que eres estoy seguro de que te iría mejor teniendo muchas fans vamos creo que te pega más ¿habrá funcionado? ¿habrá funcionado? entiendo ahora que lo dices creo que tienes razón no soy ese tipo de tío pero entiendo perfectamente que me veas así jejeje ¿sabes qué? eres buen chaval así se hicieron amigos ¿no? oye avísame si los otros se meten contigo yo te defenderé claro gracias esto es lo que decía yo que me molaba de este tío en todas las oportunidades en las que ha podido sacrificar su vida para salvarla de otro o al menos darle una oportunidad a otro lo ha hecho sin pensar ¿sabéis? eso es algo encomiable mi problema es la parte de tocar tetas ¿sabéis? supongo que me las he apañado esta vez pero me pregunto si de verdad me podré llevar bien con este tipo maestro parece que de su hiko y todavía se ha estrechado lazos y nos queda el último que creo que es de vivia no, perdón había otro más de su hiko que no hice lo he visto ahora al salir del último aunque por algún motivo está el jefe aquí he vuelto ¿eh? ¿estás aquí solo jefe? ah, debe ser de su hiko disfrazado claro sí no hace mucho que jalar y de su hiko se han ido se levantaron y se fueron justo cuando llegué seguro que están apostando de nuevo no importa yo igual no sí ¿qué pasa? ¿qué te parece de su hiko? vale, sí sí que es de su hiko ¿qué te parece de su hiko? bueno, tío yo prefiero no saber eso imagínate que mis amigos dicen bueno, a ver lo aguanto pero la verdad es que me cae bastante gordo y es un poco insoportable estar mucho rato con él a mí me destruiría y probablemente sea cierto así que prefiero prefiero no saberlo ¿eh? ¿por qué preguntas? por nada tengo curiosidad por saber lo que piensas de él no es nada importante es solo por saberlo ¿por qué te lo preguntas siquiera? eso no importa dime lo que piensas de su hiko y punto ¿qué pienso de su hiko? ha sido un gran mentor es un payaso no me gusta ha sido un gran mentor creo que ha sido un gran mentor para mí en la agencia es fácil hablar con él y es considerado a su manera además de que es muy bondadoso ah, entiendo ¿qué más? su reacción ahora estoy seguro eres de su hiko, ¿verdad? ¿eh? ¿lo sabías? entonces no tiene gracia lo sabía se te da bastante bien adivinar cuando estoy usando mi camuflaje no lo habría sabido si no te hubieras delatado a ti mismo pero ¿por qué te has camuflado para empezar? y no lo sabes aún te estaba poniendo a prueba ¿a prueba? ha sido una prueba para ver si eres digno de ser mi aprendido hostia, tío eso pasó con un creador de contenido gordo no voy a dar nombres ¿vale? pero un creador de contenido gordo le fue a preguntar a otra persona ¿vale? que vosotros no sabéis quién es porque no es famosa pero le fue a preguntar a otra persona que me contó la anécdota a mí porque ellos jugaban juntos ¿vale? y entonces la persona esta se hizo famosa que antes no lo era no era de famosa y fue lo típico ¿no? de que al hacerse famosillo dejó de hablar con sus amigos de siempre pero un día le volvió a hablar a este tío bueno no un día le empezaron a llegar mensajes a este otro tío que no era público y que nadie debería tener ninguna idea de por qué tenía nada que ver con él en plan de el tipo este ¿no te parece un capullo? ¿no crees que es un capullo? el chaval este famoso y el tío le contestó en plan de no ¿qué dices? ¿de qué hablas? cállate y después automáticamente no sé si el día siguiente o algo así el creador este de contenido que se hizo famoso y que no había vuelto a hablar con este chaval le habló en plan de oye ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? ¿te ha hablado alguien de mí? y entonces era en plan de que básicamente estaba estaba mirando de quién se podía fiar y de quién no se podía fiar quién hablaba a sus espaldas quién no hasta cierto punto supongo que lo puedo entender porque es verdad que hay mucha rata por el mundo hay mucha gente que te va con buena cara y en cuanto le das la espalda saca el puñal pero a mí me parece sinceramente más rastrero lo de dejar de hablar con alguien por hacerte un poco famoso y luego hacerle una trampa cutre de detectives malos de la tele en plan de para ver quién sí que habla y quién no habla tío no o sea no no es así colega para da mucha vergüenza ajena lo lamento ha sido una prueba para ver si eres digno de ser mi aprendiz un aprendiz mi maestro me estás nombrando mi reina vale perdón y para terminar esta examinación imparcial felicidades has aprobado que no te de cosa llorar de alegría serás mi protegido pero yo no ¿por qué quieres que sea tu aprendiz? por una única razón me hará parecer aún más famoso es como ir con la amiga fea a ligar de hecho es requisito para alcanzar la fama ¿sí? sí sin duda alguna de todas formas intento que necesito que trabajes bien duro de ahora en adelante el aprendiz de su hico no entiendo cómo hace que esto que él parezca más famoso pero supongo que tampoco estará tan mal podría aprender cosas directamente de un detective incluso puede que me ayude a recordar qué poderes tengo ¿de verdad que quieres hacerlo? vale no me importa ser tu aprendiz de su hico me ayudará a aprender cómo ser un detective también ¿eh? ¿te has pensado que lo decía en plan detective? ¿eh? ¿de qué hablabas entonces? te iba a entrenar para convertirte en una estrella no necesitas aprender en base las bases de ser un detective sino de cómo rebosar carisma y encanto ya me entiendes dame seis meses y con mi entrenamiento serás la mitad de famoso de lo que soy yo oye la mitad de cero es cero así que correcto bueno espera la mitad de cero es infinito o es cero vale uy 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 espera gente que sabe matemáticas necesito ayuda porque claro si tú divides cero entre uno por ejemplo o entre dos pues cada uno de esos dos se llevaría infinito cero ¿no? porque está partiendo el cero que ya no es nada entonces no cuadraría o se llevarían cero porque infinito cero es cero es que no esto se escapa a mi comprensión de las matemáticas gente yo no puedo yo no puedo llegar a tanto creo que se va a destruir el continuo espacio tiempo si sigo pensando en ello entonces creo que paso infinito cero es más que cero o es menos que cero me duele la cabeza vale ¿estás seguro? esta es una oportunidad única sí pero no creo que me la merezca en serio bueno maestro parece que de su jicuito habéis estrechado lazos pues yo diría que nos hemos distanciado un poquito ahora sí Vivia ahí estamos Vivia estaba pensando en preparar café te apetece una taza una taza de café suena bien pero hay un problema mucho mayor ¿cuál es el problema? la bestia que habita en mi interior está rugiendo más fuerte que nunca ¿eso significa que tienes hambre o ganas de ir a ver a la tina a la latina? yo no ningún humano podría derrotar a la bestia ¿qué me estás diciendo? tenemos la opción de darle lo que desea y convivir en paz o podemos dejar que nos consuma estas son nuestras únicas opciones por el momento ahora mismo está a punto de aplastarme el corazón por haber ignorado sus deseos durante tanto tiempo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo ayúdame por favor ¿que te ayude con qué? aunque se lo pregunte no me lo va a decir esto vas a tener que descubrirlo por ti mismo su bestia interior está a punto de aplastarle el corazón porque ha ignorado sus deseos durante mucho tiempo lo que Vivian está intentando decir es que le duele la cabeza le duele la espalda le pica una pierna tiene hambre ¿es posible que tengas hambre? sí supongo que también podría explicar así mi estado podrías haber empezado por ahí no he comido nada desde ayer no puedo dar ni un paso más te estaría profundamente agradecido si pudieras traerme un trozo de pan o algo así mientras no le traiga un bolsito de carne gracias Yuma me has salvado la vida no ha sido nada pero ¿por qué estabas sin comer? dejar de comer un día entero es malo para la salud en realidad no pero ni el caso de Vivi igual sigue está muy delgado así que quiero saber por qué voy a ponerte un ejemplo mucha gente decide escalar una montaña después de verla sin embargo muy pocos terminan llevándolo a cabo ¿entiendes? decidiste comer pero no lo llevaste a cabo en absoluto no pasa nada no importa pero yo sí que quiero entenderlo Vivi no suelta prendas así que voy a tener que deducirlo yo mismo debo descubrir por qué la mayoría de la gente no escala montañas para saber por qué Vivi no comió nada ayer este tipo no nos da más que problemas a ver la gente que decide escalar montañas no lo hace porque es mucho trabajo les falta confianza las montañas no les han llamado es mucho trabajo porque es demasiado trabajo supongo que podría decirse que sí no comiste nada ayer porque era mucho trabajo se puede ser más vago dime una cosa Vivi te pones así de dramático adrede cuando no quieres hablar de algún tema en particular tú crees el hombre es una caña pensante y hasta que no te des cuenta no ya estás otra vez igual maestro parece que Vivi y tú habías estrechado lazos la verdad es que me da mucha pena que no tuviésemos más de Fubuki porque me cae bien que rápido hemos vuelto porque hemos vuelto más rápido ahora que antes no teníamos nada con Fubuki solo tuvimos una ahora que ya me he pasado el juego seguro que las pistas son mucho más lógicas comida en el distrito empresarial capítulo 3 la verdad es que no tengo recuerdo de cual era el distrito empresarial coche amarillo y estatua de león eso tenía que ser la estatua aquella que vimos pero que no era el capítulo correcto y luego tesoro en la zona en obras tampoco te piensas que bueno si si que no pero eso no era en el capítulo 5 pues no igual seguía esa zona en obras en el capítulo 5 luego de estas flotando tranquilamente eso sí o también tiene que ser la de la de buen hombre os acordáis cuando íbamos en una lancha que estaban flotando cajas fuertes y esa mierda tiene que ser ahí y no podría vivir sin libros en capítulo 1 2 3 y 4 pues debe ser alguna biblioteca o hablando con él dentro del submarino en algún momento a lo mejor ah bueno no porque no tiene por qué estar él debe ser que hay otro sitio con libros donde no lo donde no lo pillé luego de este buen hombre la cama de ataúd de hierro no tengo yo recuerdo de ver un ataúd en ningún momento la verdad y almacén en el mundo subterráneo está en todos los capítulos menos el quinto a lo mejor alguna de estas zonas del subsuelo donde no y decir yo las que se usan para llegar hasta el submarino pero no tiene sentido porque me perdí mil veces por ahí y nunca la vi o igual la tuve delante y simplemente no me empané pues se me está dando peor esto de lo que yo esperaba la mejor bienvenida de canai debe ser el cartel de bienvenida de canai y que nunca lo fui a mirar y en contra del tipo grande ni puta idea pues al final no reunámonos delante de la fuente eso sí había un par de fuentes creo casa destruida en el capítulo 3 la casa del tío aquel que murió no no porque nailman fue el capítulo 2 y vistazo secreto el capítulo 3 que fue el del el de las niñas de instituto a lo mejor había algún baño algunas duchas para vista no lo sé la verdad bueno pues al final ni siquiera sabría donde estaban gente lo vamos a dejar aquí consideramos la serie terminada con la posibilidad de hacer el dlc si al final veo que que la serie tuvo buena acogida cuando se termina del todo y esperemos poder volvernos a ver en el futuro y dejad de pedirme dangan rompa v3 porque no está traducido vale me decís rango si que está traducido no es verdad buscadlo buscad la traducción del dangan rompa no del tutorial no del tutorial no que era la demo no me acuerdo bien de lo que era hay como una especie de previo que es el primer capítulo o algo así no voy a hacer un capítulo suelto del juego vale yo voy a hacer el juego cuando sea un juego entero si encontráis el dangan rompa v3 traducido al español me lo pasáis que no lo encontráis pues yo tampoco porque no existe de acuerdo nos entendemos gente un besazo muchísimas gracias por acompañarme espero que si le hacen alguna secuela les den un poquito más de tiempo yo creo que fuese el problema yo creo sinceramente que fuese el problema chao ooooh 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 ¡Suscríbete!